El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en coordinación con la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, auspiciaron la conferencia magistral Tú eres lo que publicas, que fue impartida a jóvenes de bachillerato por Roberto Ruz Zarur, director de Organización de Responsabilidad Digital. En el auditorio de la Escuela Normal Veracruzana, se impartió la conferencia en donde se dio a conocer a los jóvenes los indicadores para detectar perfiles falsos de cuentas de redes sociales y así evita ser víctimas de delitos cibernéticos. El ponente expuso que los jóvenes deben estar atentos al número de seguidores de una cuenta, qué tipo de perfil es y los temas que difunde. Son pocos amigos los que va a tener el perfil o pocos seguidores. Número dos, tengo pocos o ningún amigo en común. Luego es muy importante encontrar 30, 40 amigos en común como mínimo para asegurar que son una persona real. Y le puedo preguntar a mis amigos en común qué saben de esta persona antes de agregarla. Pero lo más importante, y esto es algo que se fija mucho la policía cibernética, es que la mayoría de los amigos o seguidores van a ser del mismo sexo, o sea, género o tipo. O sea, o todos son menores de edad, o todos son hombres, o todos son mujeres. ¿Por qué? Porque el perfil se hace para llegarle y engañar a un tipo de perfil de personas. Reconoció que con el uso de dispositivos móviles y la proliferación de las redes sociales, no queda otro camino que incluir en los planes de estudios del país una asignatura cibernética como si fuera matemáticas o español. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias